Y pasando prácticamente a otro tema, el juez tercero de lo penal, Víctor Hugo Herrera, escuchó la solicitud del Ministerio Público de Ligar a proceso a 10 personas por el tránsito ilegal de 33 extranjeros a quienes se les exigían de 7 a 25 mil dólares por llevarlos a los Estados Unidos. Aquí la información. La fiscal del caso dijo que el 20 de diciembre de 2015, en Jutiapa, la Policía Nacional Civil detuvo la marcha de un bus en el cual llevaban a 33 personas originarias de Bangladesh de forma ilegal hacia Estados Unidos. En el hecho fueron capturados el piloto y la ayudante del automotor, acusados de tránsito ilegal de personas. Dicho acto se realiza por parte de agentes de la Policía Nacional Civil al autobús con el objeto de identificar a los pasajeros que viajan en el mismo. Estableciéndose que en dicho autobús se trasladan dentro del mismo 33 personas extranjeras, siendo 16 de origen nepalí y 17 originarias de Bangladesh, las cuales al solicitarles sus documentos de identificación indicaron no contar con los mismos y que habían ingresado de forma ilegal al país. Según la investigación, la organización criminal operaba a nivel internacional. Mensualmente llevaban de forma ilegal a Estados Unidos de 100 a 150 personas, cobrándoles de 7 a 25 mil dólares. La audiencia de primera aclaración continuará este miércoles en el juzgado 3 de mayor riesgo.